Neumáticos, escobas, animales muertos y hasta un vertedero improvisado. Sábado 27 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, estaremos limpiando la playa Grigo de Jaina. La contaminación aumenta y Antena 7 la enfrenta. Vamos a la playa Grigo, ahí está nuestro querido Santo Castro para que veamos las condiciones en las que se encuentra y la razón por la cual necesitamos de sus manos para ayudar a limpiar a este espacio que pudiera perfectamente ser el idóneo para todos recrearse y con la cantidad de basura que acumula la playa Grigo de Jaina, es imposible. Así que vamos a ver, Santo, y mira qué bello ese amanecer ahí. Hermoso. ¡Guau! ¿Por qué es bella? Es bella, se lo creo que es todo. Sí, espectacular. Bueno, Santo, cuéntanos. Homero, Lorena, sé que ustedes allá, la doctora, Guillermo, están disfrutando de esta impresionante imagen que les estamos mostrando desde esta playa del Gringo. Con este amanecer, así cualquiera se enamora de un territorio. Este paisaje corresponde al Gringo, la playa Gringo del municipio de Jaina, hermosa playa. La playa es de todos, el mar es de todos. Sin embargo, la basura que convivimos también es de todos. Por eso, vamos a limpiar esta playa del Gringo mañana sábado a partir de las 7 de la mañana. Ahora vamos a ver la realidad de esta playa acá en el Gringo. Ustedes vieron la impresionante imagen de este hermoso amanecer. Sin embargo, esa es la realidad que vive en toda esta arena que, si se puede decir, contaminada por la gran cantidad de basura, también de escombros, de palos, troncos. Y es por ello que mañana AN7 ha decidido venir todo este equipo para dar una mano al medio ambiente, dar una mano a esta localidad con relación a la limpieza. Y nos toca en esta ocasión en la playa Gringo de Jaina. Así que la invitación está abierta a toda la población para que nos acompañe, para que pueda ser parte de esta jornada tan importante que no solamente recae en AN7. Hemos querido ser parte importante que quiera promover la limpieza de esta playa. Sin embargo, mañana a partir de las 7 de la mañana, todos los que quieran acompañarnos están invitados, tanto los municipios de Jaina como de otro territorio. Así es que estaremos aquí para dejar otra imagen, dejar otra cara de esta importante playa del Gringo de Jaina. Es importante reconocer la hermosa locación de esta playa, pero con la contaminación no se hace tan bonita la imagen para que la gente pudiera venir aquí a disfrutar. Así es que Homero, Lorena, ya en estudio, mañana es nuestra tarea aquí estar presente desde temprano. Yo sé que ustedes también ya están preparados y ansiosos. Así mismo es, Santo. Así que mañana, desde la cita de la mañana en la playa Gringo, ahí estaremos limpiando y ayudando a mejorar nuestro medio ambiente. Gracias, Santo.